Justo cuando pensaba que estaba mejor solo Y bien nadie me entendía Voy en tus caprices y recuerdo que en los días Me prometí nunca más ¿Cómo era sentirme así? Pero estoy acá, he llevado a ti Porque me devolví de las caras Siento que reviví Me sentiste en mi alma Me regalaste calma Te encontré Y ahora no necesito nada más que estar contigo Nada me faltaba y tú me hiciste Verloca me ha perdido Sé que ahora tengo lo mejor para mí Ya no me quedamos hasta que ver Nada me faltaba y tú me hiciste Verloca me ha perdido Con un beso Enamoró Con un beso Con un beso Enamoró Con un beso Enamoró Con un beso Enamoró Enamoró